El fotógrafo de radio Ah bueno, empiezo A ver muchachos Estamos con los amigos de Anima, el norte de California El aire de la bahía El primer grupo básicamente de peruanos Y les quiero preguntar a ustedes ¿Qué se siente ¿Qué se siente el car rock en español en Estados Unidos? ¿Qué se siente para ustedes? ¿Cómo lo expresan? Yo te respondo, a ver se lo contraté ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Bueno, no te caen No te caen No te caen No te caen ¿Qué traemos? Repíteme la pregunta ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Pues bastante orgullo Porque es la música de nosotros Es lo que traemos de nuestra tierra Se puede decir Y creo que transmitimos un poco de lo nuestro En cada lugar que vamos Y pues es lo que queremos hacer Y de eso se trata Para eso estamos aquí Y ustedes han sido capaces de presentar Inclusive a este público que es exigente ¿No? Viene mucha gente Una canción de ustedes ¿Cómo ha sido la inspiración de la canción? Bueno, la canción Él la escribió Y... Él es el cerebrito Él es el cerebrito No, bueno, la canción es la escrita por Eli Nuestra meta, las finales, obviamente Las otras canciones originales Y pues poco a poco Entonces empezamos con cover con cualquier banda Pero poco a poco metiendo lo nuestro Entonces esperamos este concierto para hacerlo ¿Cuáles son los planes muchachos? ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Wooftop! ¡Vamos a Woostop! ¡Dime más! ¡Dime más! Pero los planes preguntan acá Tato que él es el promotor ¡Presentemos al promotor! ¡Presentemos uno a uno! ¡Presentemos uno a uno! ¡Cobramos las entrevistas! ¡¿Qué te cobra?! No, 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 simplemente gracias No estuviera acá sentados Y no hubiera ese talento de los muchachos Como siempre les he dicho Ellos tienen que poner todo en el escenario Como siempre les he dicho No es fútbol, ¿verdad? Yo estoy atrás Simplemente cubriendo la mano de ellos Y ya, nada más ¡Anima tiene para rato! Recién empezamos Acuérdense, recién estamos empezando ¿Cuáles son tus expectativas? ¡Grami! ¡Llegamos a los Grammy! Esa es mi expectativa Ya, ok ¡Dime más! Estamos con Luis ¿Cuál es tu nombre? Luis, el tecladista ¡Excelente trabajo! ¿Qué te...? ¡Dime más! ¡Dime más! ¡Un brazo! ¡Ohhhh! ¡Gracias por eso! ¡Esta es familia! ¡Esta es familia! ¡Gracias por eso! ¡Es alumno platino! Luis, ¿cómo así te unís con estos muchachos? Gracias, gracias Los losos de amistad Los losos de... Tú sabes, tenemos mucho en común La onda ochentera El rock en español Aparte que mi viejo es un maestrazo en el teclado ¡Claro! ¡Claro! ¡Gracias! ¡Llegamos! 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 Vamos acá con David, David el bachero ¡Llegamos! ¿De dónde viene tu inspiración? Ve un de John Bonham por ahí Bueno, siempre me gustó tocar la batería de muy niño así que siempre he tratado de... seguir con haciéndolo Así que, tengo mis familias, mis esposas, mis hijos Y ellos se encuentran mucho en la música, así que nosotros, como amigos que somos y peruanos y muy orgullosos de nuestro idioma, tratamos de hacer eso, ¿no? Y se han integrado todos. Exacto, todos los resultados de buscar la afinidad entre todos nosotros y creo que está funcionando, ¿no? Ustedes lo pueden ver, porque no son muy buenos amigos. Yo lo descubrí, yo lo descubrí. ¡Fernando, Fernando! Yo lo descubrí, es verdad, cuando me tocó la puerta la tocaba con ritmo. Ahí estamos con el bajista, presentes, hermano. Hola, gente. Gracias por venir a toda la gente. Estamos muy agradecidos con todo el público, con la gente en general. El aporte es muy grande y este es el comienzo. Este es el comienzo. Sí. ¿De dónde eres tú? ¿Eres chalaco o te veo una pinta así medio? Bueno, yo soy... ¡Ah, chalaco! ¡Chalaco de Chalita! ¡Chalaco de Chalita! ¡Chalita! Al norte de Lima. Mauricio. Mauricio, el más hablado. La primera guitarra. La primera guitarra. El que menos habla. Yo no hablo. Yo toco, nomás. Para eso, para eso, lo tengo a él. A ver, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿de dónde vienes? ¿Quién es tu ídolo en primera guitarra? ¿Mi ídolo en primera guitarra? A ver, a ver. ¿Quién es mi ídolo en primera guitarra? Tu puta, tu ídolo... ¡Togo! 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 ¡No! 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 Mi inspiración viene de Slash. 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 Yo aprendí cómo... ¿A bailar? Yo aprendí... A tocar... ...correcto. ¿Qué? ¡No! 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 Muchas gracias por venir en la base. Lo más importante es que le hemos pasado bien en el escenario. La gente se ha divertido. ¡Anima, como dice, tanto tiene para rato! Vamos a darle duro y apóyenos. Todos síganos. Gracias. ¡A los cantantes, los cantantes! ¡Están cansados! ¡Hombre! ¡Están cansados! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Y aparte de eso, después estamos... ¡Ahí! ¡Está puestamos, este! ¡A mamas! ¡A mamas! ¡Ese te paga! 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 Bueno, primero, gracias. La verdad que... La pasamos genial, como dice Douglas. El apoyo ha sido increíble. Y no esperábamos tantas respuestas de la gente. Le pasamos la voz a todo el mundo, a toda la gente que conocíamos. Todo el mundo respondió. La verdad que gracias... Gracias al señor Douglas Elizabetta, a Tato, al señor Nicolás Rabaná, que nos aguanta cada semana con los ensayos. La verdad que es tanta la gente que se tiene que agradecer. Y como dice Douglas, la tenemos para rato. O sea... Gracias a todos por el apoyo. Tremendo maestro. Tremendo maestro. Él ha trabajado un marxano. Él ha sido sonidista en La Mauta. Es Bravo de Bravo. ¡Que nos fueran todos los que estuvieran por acá! ¡Gracias! ¡Todo bien! ¡Avencura! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ánimo! 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 ¡No! ¡No! ¡No!